Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de diálogo de CGTN en español. Les saluda a Chayabin desde Beijing. En nuestro programa de hoy de la serie de programas especiales titulada Hablan los Embajadores, tenemos el gran placer de juntar con la presencia a través de una conexión a distancia del señor Carlos Larrea Dávila, embajador de Ecuador en China. Hola embajadores, un gran placer invitarle a nuestro programa. ¿Cómo está? Roberto, muchísimas gracias. El honor es todo mío. Bueno, sabemos que el año 2020 es el año decisivo para erradicar la pobreza absoluta en China. El pasado mes de septiembre se celebró en la provincia de Guizhou una actividad abierta para la comunidad internacional en la que intercambiaron experiencias sobre las medidas y resultados de China en la eliminación de la pobreza. Creo que usted también estuvo presente en este evento. Entonces, desde su punto de vista, ¿qué resultado han tenido los trabajos de China respecto y qué significado tiene para usted haber participado en este evento? Efectivamente, hemos tenido la oportunidad de verificar en el terreno, en situ, como decimos, tanto en Hujiang como en Huichou, lo que ha ocurrido en los últimos años. Desde el 13º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, China ha convertido a la erradicación de la pobreza en una tarea clave para lograr su primer objetivo centenario y ha formulado una serie de planes y arreglos importantes para lanzar plenamente la batalla de reducción contra la pobreza. La cuestión de la pobreza absoluta prácticamente ha sido solucionada y ha alcanzado los objetivos de reducción de la pobreza de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, antes de lo programado, lo cual es un logro importante y ahí es donde los otros países de la comunidad internacional queremos aprender sobre las experiencias de China. La moraleja que podemos nosotros aprender de esto es el consenso, la necesidad de la paz, el multilateralismo, la cooperación para aprender de China, replicar estos logros de nuestros países, ya que los desafíos siguen siendo muy severos en estos tiempos y los retos comunes para toda la comunidad internacional, la construcción de una comunidad de destino de la humanidad propuesta por el presidente Xi, será una contribución histórica precisamente del pueblo chino en estos tiempos, en momentos en los cuales todos los líderes mundiales realizan grandes y extraordinarios esfuerzos por erradicar la pobreza en el marco de una convivencia armónica. Esa sería mi misión. Su carrera de estos casi tres años en China coincidió justamente con los tres años de desarrollo destacado de China. Por ejemplo, en 2018 se celebró el cuatragésimo aniversario de la reforma y apertura de China. 2019 fue el año del septuagésimo aniversario de la Fundación de la República Popular China. Y 2020, como acabamos de mencionar, es el año decisivo para erradicar la pobreza absoluta en China. ¿Cómo ve usted el desarrollo y el crecimiento de este país? Y en este aspecto, ¿qué es lo que más le ha impresionado? Bueno, China ha mostrado al mundo el éxito logrado en estos 40 años y sus implicaciones son globales, sin lugar a dudas. La China de hoy se encuentra en una situación completamente diferente que se refleja en altas tasas de crecimiento, en bajas tasas de desempleo. La visión estratégica del presidente Xi se evidencia en conceptos trascendentales para este proceso, que han tenido extraordinarias implicaciones, sin duda. Me refiero a la nueva normalidad, me refiero al socialismo con peculiaridades chinas. El primero con una clara referencia a un crecimiento económico cualitativo. Y el segundo, que establece una modalidad avanzada en el relacionamiento del Estado con la economía en sus vertientes, tanto interna como regional e internacional. He leído con mucho interés el libro blanco China y el mundo en la nueva era, con ocasión del 70º aniversario de la Fundación de la República Popular China, país que ha sido testigo de cambios profundos, ha logrado un milagro de desarrollos sin precedentes en solo unas pocas décadas. China ha completado un ciclo que llevó varios cientos de años a varios países desarrollados. Finalmente, China se ha convertido en la segunda mayor economía del mundo, ha tenido mucho cuidado de ocuparse de las necesidades materiales de sus 1.400 millones de habitantes y ha logrado una prosperidad integral moderada a través de la erradicación de la pobreza, tal como lo describe el presidente Xi en otro libro que es muy interesante leerlo, que es Up and Out of Poverty. Creo que ahí está dicho todo. 2020 también es un año clave para iniciar una nueva planificación de desarrollo a medio y largo plazo para China, lo que conectará los periodos del 13º Plan Quinquenal y del 14º Plan Quinquenal. ¿Qué opina usted sobre esas propuestas publicadas el pasado mes de noviembre respecto al 14º Plan Quinquenal de China? ¿De qué forma cree que estas propuestas describen el futuro desarrollo de este país asiático? Coincido con los académicos chinos cuando señalan que este nuevo plan será fundamental para mejorar la senda del desarrollo con calidad. Profundizar las reformas, continuar el proceso de apertura. La nueva normativa debe centrarse en la innovación como nuevo motor de desarrollo. Veo que prioriza la salud, la seguridad de las personas en un entorno global que está marcado por el COVID-19, por lo cual esto es realmente importante. En cuanto a los objetivos estratégicos para el 2035, destaco nuevamente el liderazgo global en innovación. La modernización agrícola, la modernización del sistema de gobernanza, el énfasis que China pone en el soft power, en alcanzar los objetivos en cuanto a la reducción de las emisiones de carbono, es algo que interesa a toda la comunidad internacional. Una mayor participación en la cooperación y en la economía internacionales. La reducción de la desigualdad urbana o rural. Insisto, el tema de la seguridad y el tema del desarrollo humano. Todos estos elementos serán sin duda un factor clave para proyectar la iniciativa de la frágil la ruta, pero en clave global. China y Ecuador han atravesado con éxitos un recorrido de desarrollo sano desde el establecimiento de sus relaciones diplomáticas en 1980. Además, los dos países elevaron el nivel de su relación bilateral al de Asociación Estratégica Integral en 2016. En 2019, el volumen del comercio entre ambas partes llegó a unos 7.250 millones de dólares, con unas exportaciones desde Ecuador a China de casi 3.620 millones de dólares, lo que supone respectivamente un aumento del 27,1% y del 82% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En el año 2020, a pesar de la pandemia de COVID-19, en los primeros ocho meses del año, el volumen del comercio bilateral fue de alrededor de 4.920 millones de dólares, con unas exportaciones desde Ecuador a China de casi 2.930 millones de dólares, lo que supone respectivamente un aumento del 10,9% y del 40,2% según el mismo estándar de comparación anterior. En lo cultural, lo educativo y lo tecnológico, China y Ecuador han mantenido intercambios incesantes. El Instituto Confucio y las clases que enseñan el mandarín en Ecuador han emergido a medida que las relaciones bilaterales se han ido profundizando. Por otro lado, artistas ecuatorianos han estado presentes en los siete años consecutivos desde 2013 de la temporada de arte latinoamericano. A pesar del brote de la pandemia, esto también ha supuesto una oportunidad para esforzarse, fortaleciendo aún más los intercambios en la lucha conjunta contra la COVID-19 y cooperar unidos para salir de las dificultades. Así lo están demostrando China y Ecuador. Ahora hablamos un poco de las relaciones entre China y Ecuador. Bueno, esta relación ya ha recorrido de 40 años. Entonces, a su juicio, a lo largo de estos 40 años, ¿qué momentos significados ocupa un lugar especial en su corazón? Yo coincido también con ese viejo aforismo chino que dice que una verdadera amistad se pone en prueba en tiempos difíciles. China fue uno de los primeros países en ofrecernos ayuda luego del fuerte terremoto acaecido en el Ecuador el 16 de abril de 2016, que devastó gran parte del territorio ecuatoriano, haciéndose presente de manera inmediata con socorristas, con ayuda humanitaria y cooperación. Este gesto de solidaridad del pueblo chino permanecerá grabado en el corazón de los ecuatorianos para siempre. Y ahora, en estos tiempos, en febrero de 2020, el presidente Lenín Moreno fue de los primeros líderes mundiales en dirigirse al presidente Xi y ponderar las medidas oportunas, proactivas del gobierno chino adoptadas para controlar la pandemia de COVID, así como la transparencia en el control de esta grave crisis y enviar a Wuhan un aporte simbólico del Ecuador, pero que resumía nuestra solidaridad con China. El 16 de junio, los líderes de Ecuador y China mantuvieron una importante conversación telefónica. El presidente Xi agradeció esta solidaridad del Ecuador en esos momentos difíciles para China. Confirmó que continuará apoyando firmemente al Ecuador en la batalla contra el COVID, que ahora está en nuestro lugar. Hará todo lo posible, dijo, para brindar asistencia necesaria, explorar cooperación en áreas como la investigación, la producción de vacunas y medicamentos, ante un agravamiento de la crisis sanitaria, en la región. Fue motivo recibir donaciones y aportes del gobierno central, de regiones, de empresas y de amigos de China. En conclusión, estos primeros 40 años han sido un símbolo de empatía. Esta actitud de nuestros países simboliza lo que yo quiero destacar. China y Ecuador son socios, pero fundamentalmente son amigos cercanos. Bueno, tengo que decir que el comercio bilateral juega un papel importante en esta relación. En estos últimos años, el comercio bilateral entre China y Ecuador ha crecido rápidamente y la estructura comercial también se ha optimizado continuamente. Entonces, ¿qué nos puede contar a este respecto? Bueno, Ecuador exporta principal y tradicionalmente petróleo crudo, camarones, banano, cacao y harina de pescado a China. E importa a su vez maquinaria, tecnología, automóviles y acero desde China. Poco a poco hacemos esfuerzos conjuntos para que exista un balance adecuado y de mutuo beneficio. A pesar de las dificultades presentadas en el principal rubro de exportaciones, que es el camarón, la acuacultura dio 1.280 millones de dólares, los productos forestales alrededor de 300 millones de dólares. Y estos han sido los que en este periodo de enero a agosto, de manera más importante, han crecido. Otros rubros, como el banano, las flores, la pesca, entre otros, sí han visto reducidas sus exportaciones debido a los problemas presentados por la pandemia. En el 2022, dependiendo de la crisis de salud global del COVID-19, tendrá lugar en Guayaquil, en el Ecuador, la decimoquinta cumbre empresarial de China y América Latina y el Caribe. Este es un elemento importantísimo, Roberto, porque ayudará y ayudará a la región de América Latina y el Caribe a insertarse de manera más eficiente con su plataforma económica en la lógica de este nuevo enfoque que pone China. Así como una conexión muy bien organizada entre nuestro sector privado y los principales tomadores de decisiones comerciales de China. Sí, ya que hablamos del comercio, quiero mencionar un poco sobre la tercera exposición internacional de importación desde China que este año, pese a la epidemia, se celebró según lo planeado. Cuéntenos un poco sobre la presencia de Ecuador en esta exposición. Bueno, como ocurrió con prácticamente todos los países latinoamericanos y del Caribe, no pudimos estar presentes con pabellones institucionales en la tercera expo. Ecuador estuvo presente bajo este formato en la primera y en la segunda. En la tercera, habida cuenta de las restricciones, igual estuvimos presentes. Efectuamos una imponente muestra gastronómica a base de camarón, nuestro producto emblemático, que tuvo lugar en uno de los lugares más exclusivos de Shanghai. Conmemoramos así los 40 años del establecimiento de relaciones diplomáticas en uno de los escenarios más bellos de China. Y gracias a Silk Road Cities Alliance. Asimismo, en el marco de la tercera exposición a la que te refieres, junto con altas autoridades gubernamentales, académicos, científicos chinos, interviene en el panel de discusión de alto nivel sobre gobernanza de salud pública global, que creo que es el tema que ocupa en este momento a todos los eventos internacionales, sea cual sea su disciplina. Aquí abordamos problemas estructurales como el desajuste de la información sobre la oferta y demanda de materiales médicos y antepidémicos, los estándares y la logística internacional, así como propuestas de China para promover el flujo ordenado de materiales de protección médica a nivel global. El mensaje de China, para concluir esta pregunta, ha sido muy claro. Un año después del inicio de la pandemia, de este nuevo coronavirus, en un momento en que la economía global necesita retomar un impulso con mucha fuerza, China, que es la segunda mayor economía y el principal país comercial del mundo, envía un mensaje de esperanza con esta tercera exposición, ya que reúne a gigantes de la industria, compañías emergentes de todo el mundo. Se han sellado acuerdos comerciales, millonarias oportunidades de cooperación, pero lo más importante, se ha renovado la confianza en un crecimiento sostenido de la economía, pese a esta terrible pandemia y obviamente a la consiguiente recesión. Sí, esperamos que el año que viene, cuando se celebra la cuarta exposición, podamos tener una mayor presencia cuando la epidemia está bajo control. Bueno, sabemos que China y Ecuador han colaborado en muchos proyectos tales como las infraestructuras, la minería o las obras de ingeniería, como por ejemplo el proyecto de suministro de agua, firmado el pasado octubre para la ciudad ecuatoriana de Santo Minco, o el proyecto de conservación de agua para el sustento del pueblo en Santa Elena, el más grande a nivel nacional, completado y entregado en 2019. ¿Cree usted que existe un gran potencial de cooperación entre China y su país en la infraestructura? Sin duda, sin duda alguna. Por dar un ejemplo reciente, la empresa china CAM Engineering, con gran experiencia en infraestructura hospitalaria, con proyectos por casi mil millones de dólares en el Ecuador, acaba de adjudicarse a un nuevo contrato, también ejecutó obras en la plataforma gubernamental en Quito, por ejemplo, por 100 millones de dólares, entre otros proyectos públicos. Los proyectos que tú mencionas tienen un impacto directo en el bienestar de la población en áreas geográficas que son de especial sensibilidad. Por lo tanto, el impacto social es importantísimo. La presencia de China se destaca en el sector petrolero, en hidroeléctricas, en infraestructura, en telecomunicaciones, en minería a gran escala. Por ejemplo, la empresa china CRCC Tong Wang asumió la operación del proyecto de cobre mirador, ubicado en una provincia amazónica importante del país, esto en la fase final de exploración. La empresa Johnfield, por ejemplo, adquirió el proyecto de oro riego blanco en Azuay. La expectativa ecuatoriana a futuro es pasar de una relación crediticia a concretar mayor inversión directa por parte de China, y estamos trabajando en eso Ecuador y el gobierno chin. Las relaciones sino-americanas han venido desarrollándose de forma muy estable en el barco de la iniciativa de la flanja y la luta. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha afectado, sin duda, al comercio físico entre ambas partes, lo que ha traído nuevos desafíos para estas relaciones. ¿Cómo se deben fortalecer las cooperaciones bajo este marco en el periodo post-pandemia, especialmente en la región de América Latina? ¿Qué piensa usted? El mundo globalizado de hoy, lamentablemente, también por esta misma razón, es un escenario ideal para la transmisión del COVID-19. Es imperativo sensibilizar a todos quienes puedan colaborar en la construcción de una respuesta mundial ante el avance del virus. El conocimiento compartido, la investigación acelerada, llevarlos a cabo por una red global de científicos, proveerán una respuesta final a nuestras actuales dificultades. Todos estos elementos que han sido también parte de iniciativas en las cuales Ecuador ha participado, encajan perfectamente con la política exterior de China. La iniciativa de la franja y la ruta se convertirá en la autopista en la que fluirá esta nueva modalidad de diplomacia. Me refiero a la cooperación en el ámbito de la salud pública, al impulso de plataformas de conectividad, de comercio electrónico, de Big Data, de inteligencia artificial, que son herramientas críticas para operar el comercio en esta nueva era. Fueron una herramienta fundamental durante la pandemia. Todo esto debe estar acompañado también de un compromiso compartido de la comunidad internacional, de aplicar de manera rigurosa normas de bioseguridad internacionalmente aceptadas, pero también de no imponer obstáculos al comercio. La Alianza del Pacífico, por ejemplo, es una oportunidad para impulsar con creatividad este escenario. Y en el 2022, repito, dependiendo de la crisis de salud global, posiblemente se celebre en Guayaquil, Ecuador, la decimoquinta cumbre empresarial entre China y América Latina y el Caribe, que es muy importante. Bueno, hablamos un poco del turismo, porque, que yo sepa, el turismo también constituye una de las fuentes más importantes de ingresos para su país. Entonces, frente al impacto de la pandemia, ¿qué papel cree que juega el mercado chino para Ecuador? Y sobre todo, sobre estos aspectos, ¿han llegado a algún consenso común entre ambas partes? ¿Qué esfuerzos han dedicado ya ambos países al respecto? La pandemia ha tenido el efecto negativo a nivel de todos los países, de ralentizar las gestiones personales, los desplazamientos internacionales para negociar acuerdos, pero no hemos descansado de trabajar por la vía telemática. Y, bueno, hemos optado en materia de turismo por una promoción turística inteligente, a través de plataformas tecnológicas, precisamente, con una nueva y diversificada oferta, estrategias y políticas de Estado. Ecuador participa en las principales ferias del sector, ha apostado a estrategias ambiciosas para un país que, como tú conoces, es un país pequeño, pero mega diverso. Aglutina en poco más de 280 mil kilómetros cuadrados tenemos una costa hermosa, inmensa, en el Pacífico, los volcanes andinos, en la sierra, la selva del Amazonas, las Islas Galápagos, mundialmente conocidas, y Patrimonio Natural de la Humanidad, declarado por la UNESCO, que toda la comunidad internacional se empeña en proteger. Hay millones de turistas de China en este momento, que están ávidos por conocer nuevos destinos de primer orden en América Latina, que sean seguros en esta época de COVID y que tengan perfil ecológico. Para traerlos al Ecuador, hemos eliminado el requisito de visado, estamos preparándonos con guías en mandarín, en gastronomía, en hotelería, con variedad que incluya las exigencias del turista chico. En este aspecto, debe desarrollarse una mayor cooperación bilateral, sin duda, para capacitación e intercambios. Creo que otro factor que es importante es la conectividad aérea. Estamos analizando algunas opciones para rentabilizar nuestras rutas e incluir destinos en el Ecuador a través de códigos compartidos. Hay hubs en América Latina ya muy bien establecidos, como Panamá, como México, que los vamos a utilizar de mejor manera. El Ecuador estableció también la política de transporte aéreo de cielos abiertos, que en su contexto liberaliza los derechos del aire y busca promover la integración latinoamericana e impulsar una iniciación estratégica del país en el contexto internacional. Yo creo que esto fortalecería también los objetivos de fomentar el turismo con China, el turismo inverno también, y atraer nuevas inversiones. Queremos inversionistas chinos trabajando en el Ecuador, en este sector. Claro. Bueno, hay que decir que la pandemia afecta a casi todos los sectores de la sociedad humana. Usted ha estado en China durante todo este proceso y seguro que usted fue un testigo importante y también un experimentador de todo este proceso de la lucha contra la epidemia en China. Durante este proceso había muchas historias al respecto. Entonces, ¿había alguna historia o alguna experiencia que le gustaría compartir con nosotros en este proceso? Sin duda alguna, Wuhan. Creo que en nosotros marcó emocionalmente, e inclusive en la propia gobernanza de la diplomacia, un antes y un después. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tuvimos cinco estudiantes ecuatorianos que deseaban salir de Wuhan hacia el Ecuador en ese momento, en febrero. El proceso de extracción de estos cinco estudiantes ecuatorianos contó con el apoyo del gobierno chino, de las autoridades de Hubei y también de gobiernos de países amigos que nos apoyaron con logística. Hicimos un trabajo impecable a larga distancia. Una nueva forma de trabajar en diplomacia. Nuestros ciudadanos llegaron sanos y salvos al Ecuador. Y otra cosa, quienes decidieron permanecer en Wuhan han hecho también su propia historia. Podemos hablar de una nueva gobernanza, repito, de la diplomacia en este complejo escenario. Eso es algo que creo que todos los diplomáticos extranjeros que vivimos esta experiencia nos la llevamos profundamente. En China decimos que la amistad más sincera se encuentra en los momentos más difíciles. Yo creo que usted también ha dicho muy bien al comienzo que las cooperaciones entre China y Ecuador durante este proceso de la lucha contra la epidemia demuestran la solidaridad y relaciones entre los dos países. Entonces, en esta lucha global contra la epidemia, ¿cómo fue la cooperación entre los dos países? ¿Podría contarnos o ampliarnos un poco más sobre este aspecto? El 23 de julio tuvo lugar una importante reunión vía videoconferencia entre los cancilleres de la CELAC y de la República Popular China. El canciller ecuatoriano, embajador Luis Gallegos, llamó a aunar esfuerzos para conseguir que las vacunas para el COVID-19 sean clasificadas como un bien público de la salud mundial. Nuestro canciller también señaló que se debe asegurar el acceso equitativo, la distribución justa de todas las tecnologías, insumos, productos esenciales para combatir el virus y lograr al mismo tiempo un mayor apoyo de las instituciones financieras internacionales de la región. El consejero de Estado y ministro, Wang Yi, expresó su deseo de contribuir de manera directa con los países de la región de América Latina y el Caribe y la decisión de China de entregar mil millones de dólares en créditos para acceso privilegiado a vacunas y a medicamentos. El 16 de junio, los mandatarios de Ecuador y China mantuvieron una importante conversación telefónica. El presidente Xi ratificó que continuará apoyando firmemente a Ecuador en la batalla contra la COVID-19. que hará su mejor esfuerzo para proporcionar asistencia necesaria y explorar cooperación en áreas como investigación y producción de medicamentos y vacunas eventualmente. El Ecuador, dentro de este marco y del marco de la Asociación Estratégica Integral, continúa gestionando con China importantes donaciones y suministros de material de bioseguridad que cumpla con todos los estándares de calidad dispuestos por el gobierno de China. Toneladas, Roberto, toneladas de estos insumos fueron gestionados directamente por nuestra embajada gracias al apoyo del gobierno chino y enviados al país. Asimismo, se suma el aporte sustantivo que gestionamos con gigantes corporativos como TikTok, como Alibaba, como Baidu, como Tencent, como Huawei, entre muchos otros. Igualmente relevante y complementario es la transferencia de conocimientos científicos. Tuvimos el honor de contar con la profesora Lilium Zhuang, que es una experta mundial en COVID-19 y en el combate de otras pandemias como el SARS y el MERS. Ella trasladó generosamente su experiencia de Wuhan a las más altas autoridades sanitarias ecuatorianas en una primera iniciativa que luego se fue replicando con otros países de América Latina. Modelos similares de esta cooperación para transferencia de conocimiento en red han sido implementados por el Ministerio de Exteriores de China para intercambiar experiencias con los países latinoamericanos. Embajador, usted también estuvo presente en el seminario para conmemorar el 40º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Ecuador, que tuvo lugar el pasado mes de octubre. Uno de los momentos que captó más la atención fue la publicación de un nuevo libro sobre este tema que se encroba dentro del objetivo de fortalecer el conocimiento mutuo y los intercambios culturales. ¿Tiene usted algunas experiencias o sugerencias? Efectivamente, nosotros tenemos y estamos trabajando también con este eslogan de Ecuador in Chinese, Ecuador en idioma chino. Creo que es muy importante también, y el esfuerzo para el lanzamiento de este libro de un buen amigo y respetado ciudadano chino, contribuye muchísimo en este esfuerzo de proyectar lo que es el Ecuador y las vivencias de los ciudadanos chinos y de algunas generaciones inclusive, muy bien graficado en el Ecuador. Se trata de la relación entre nuestros dos países de una relación histórica y fructífera. Geográficamente, nuestros países están separados, pero históricamente estamos monolíticamente unidos por principios y valores comunes. Yo creo que la cooperación que está siendo diseñada dentro del marco de la frágil ruta es un factor clave. People to People Diplomacy es más que un eslogan, es una actitud, es acercar a nuestros pueblos a través del conocimiento múltiplo. Ambas embajadas, la embajada china en Quito y la embajada ecuatoriana en Beijing, trabajamos en una muy buena relación en diplomacia cultural. Las severas restricciones logísticas a las que te he referido y de movilidad causadas por la COVID-19 han ralentizado lamentablemente nuestras agendas. Sin embargo, hemos aprovechado la tecnología, hemos realizado publicaciones de autores emblemáticos en chino y en español, hemos realizado ciclos de conferencias especializadas en versiones física y virtual, estamos por concluir la negociación de un nuevo instrumento de cooperación bilateral para fomentar el intercambio académico. Sin duda, este es un factor clave para potenciar un destino compartido de la humanidad. Un hito importante, te comento, fue la firma de un acuerdo específico de cooperación entre las academias diplomáticas de ambos países para capacitar a nuestro personal e intercambiar docentes. Bueno, entonces, de cara a los futuros trabajos para profundizar las relaciones bilaterales, ¿en qué otros aspectos se va a enfocar especialmente? La cooperación financiera es fundamental. El Ecuador necesita recursos para recuperarse de la profunda crisis económica ocasionada por la COVID-19. Para ello, igual, promover el turismo seguro, para lo cual tenemos lista la campaña Siéntete Bien en Ecuador. Inversión para apoyo a la agroindustria es un tema clave para los próximos años. El impulso del comercio y la introducción de nuevos productos de la más alta calidad en el mercado chino. Y como tú mencionabas, Roberto, la diplomacia cultural, ya que insisto, el conocimiento mutuo es la clave para acercarnos en todos los demás aspectos de la cooperación. Señor embajador, muchas gracias. Muchas gracias por haber comentado tanto sobre China, sobre el mundo y sobre las relaciones entre los dos países y también el desarrollo del mundo. Muchas gracias por su paciencia y sinceridad. Es un gusto. Un abrazo a todos y gracias por la entrevista. Y así concluimos esta emisión de diálogo. Muchas gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN en español. Hasta la próxima emisión.